A pesar de que hoy también estaba envuelto en rojo, que es su color favorito, solo puedo contemplarle la espalda. ¡Muy bien! ¿Y qué será esto? ¿Es una especie de verdura? ¿Querrá que la tome? ¡Sea bienvenido! ¡Oh! Ahora aparecieron unos huevos. Veamos. ¿Qué será? Es Dashi, concentrado de pescado. Muchas gracias, pero ¿qué hago con esto? ¿Entonces quieres que prepare un guisado con estos ingredientes? ¡Sea bienvenido! Muchas gracias, cajón. Con esto por fin podré hacer que me vea... ¿Disculpe usted? Cols, cajón, ¿a poco no? El amor es lo mejor del mundo. Los días resplandecen. ¿Saben que ayer mi novia me preparó la cena y estuvo deliciosa? ¿Eh? ¿Qué pasa, cajón? ¿Con esto me felicitas por mi noviazgo? ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Esto es lo mínimo que te mereces!